Miles de nicaragüenses participarán en la gritería, fecha en la que se hace mayor uso de pólvora, por lo que el médico Jorge Manzanares recomendó a los padres de familia cuidar a sus hijos con la manipulación de la pólvora y evitar riesgo como quemaduras o amputación de algún dedo. Que tengan bastante cuidado con el manejo de la pólvora. Aquí en Nicaragua, por tradición, generalmente siempre los padres, los adultos, terminan siempre comprándole las cargas cerradas, las tiquitracas y cualquier otro jueguito, lanza de pitiditos que le llaman, a los niños, porque a los niños les gusta, pero siempre deben entender que la manipulación de estos juegos siempre lleva un riesgo. El riesgo es la de quemaduras. Inclusive en algunos casos puede ser más serio, como en algunos casos que hemos visto en los hospitales y toda cosa, por experiencia es hasta amputación de algún dedo, alguna cosa. Sobre todo cuando manipulan ya una bombita de esas más grandecitas. Por eso se les recomienda siempre a los padres de familia que tengan bastante cuidado y si es posible tratar de no comprarles cosas que vayan a perjudicarlos. Cosas más sanas, pues, canelas romanas, arbolitos, cosas así. Y si van a comprarles tiquitracas, pero que esté el padre supervisando, que esté la madre. Aquí nosotros miramos en Nicaragua casi todas las cuadras, todos los niños andan tirando tiquitracas, andan tirando aquí, después son las lloraderas que se quemó, que esto, que aquello. Hay que tener bastante cuidado, los niños son bien delicados y tenemos que tenerle ojo a ellos. Asimismo dijo que hay que tener un mayor cuidado con el consumo de los alimentos. En los alimentos, pues, lógicamente siempre está el manejo, el mal manejo alimentario, que es la principal causa, por ejemplo, de contaminación exógena del alimento. No, tenemos un buen lavado de manos y estamos, pues, lógicamente las comidas a veces están contaminadas y eso enferma a las personas. Debemos entender también de que hay alimentos que ya están pasados y cosas así, entonces siempre tenemos que tener cuidado. En esta fecha se comen muchos alimentos que son ricos en grasa, los famosos rellenos, los cerdos, los pavos y cosas. Hay que tener bastante cuidado para que los niños no desarrollen, los adultos o las personas mayores, inclusive, cualquier edad, no importa. Aquí se desarrolla mucho, se da mucho lo que son las dispexias funcionales, o sea, malas digestiones, problemas digestivos, las congestiones, pues. Hay que tener bastante cuidado, moderación con la alimentación, no abusar tanto, ¿verdad?, para evitar futuras complicaciones, porque algunas personas, inclusive, terminan yendo a los hospitales por congestiones más serias. Noticias 12, Darlen Tellez.